Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a la sesión número 18 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 13 minutos del día 16 de agosto del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, a la regidora Mireia Franco Barba, nos haga favor de pasar la lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadano José María Inigas Franco. Solicitó que se le justificara. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Justificación. Ciudadana Mireia Franco Barba, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadana Oscar Ornelas Martín. Presente. Siete de nueve, presidente. De diez, perdón. Siete de diez. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito a la secretaria de lectura de los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio número catorce. Oteu, cero diecisiete, diagonal veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y arquitecto David Martín del Campo, jefe de ordenamiento territorial urbano, donde hacen del conocimiento de la comisión de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, que no tienen ningún inconveniente en la petición hecha por el ciudadano Luis Arturo Martín Franco, desarrollador, en el que solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo denominado residencial Los Alpes, etapa uno. Ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número cuatro, mediante oficio número cero uno, quinientos sesenta y siete, veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano, y obra pública, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación y ejecución de la siguiente obra, pavimentación con concreto sanpeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza, en la delegación de Mezcala, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de hasta dos millones de pesos. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida a los funcionarios que hoy nos acompañan, al arquitecto David y al arquitecto Mario Alejandro. Muchas gracias por darnos un tiempo de su día. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número tres, mediante oficio número catorce, OTU 017-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y arquitecto David Martín del Campo, jefe de ordenamiento territorial urbano, donde hacen del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y nomenclatura que no tiene ningún inconveniente en la petición hecha por el ciudadano Luis Arturo Martín Franco, desarrollador, en la que solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo denominado Residencial Los Alpes. Etapa uno, ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano, si están a favor de darle el uso de la voz al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, para que exponga el punto antecitado. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Buen día. Gusto en saludarlos. Buen día a todos, a todos. Bueno, este punto va en el sentido de que se pueden recibir por parte del municipio las obras de urbanización de una acción urbanística denominada Los Alpes, etapa uno. Este fraccionamiento, para tener la referencia, se encuentra ubicado, digamos, en la parte baja, posterior del cerrito de la Cruz, en la parte posterior. Es un desarrollo de 32.201.94 metros cuadrados. A este fraccionamiento se le otorgó la licencia de urbanización en diciembre, el 30 de diciembre de 2019. Ya escrituraron las áreas de sesión para igualidades y áreas de sesión para destinos. Ya están escrituradas al municipio y ya cuenta con las constancias de servicios de la dependencia de obra pública, de la dependencia de alumbrado, de la dependencia de Aztepa. Y también ya fue recibido por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Tiene sus constancias. Entonces, el propietario hace la solicitud para que se pase el protocolo de la recepción de las obras de urbanización, el protocolo formal. De igual manera, reprenderles, como se ha hecho desde el principio, de hacer el ejercicio de la visita previa a la sesión de Cabildo, para que ustedes puedan visitar el fraccionamiento. Y cualquier situación, bueno, pues ahí poderla extender, ¿verdad? Pues prácticamente sería todo. En ese sentido, va al punto de acuerdo en la recepción de las obras de urbanización de este fraccionamiento. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, regidores? Bueno, yo no más comentar que esta recepción ya se había solicitado, servidor también, anteriormente. Pero, bueno, se les hizo saber sobre la vía correcta para solicitar la recepción. Y a la vez, se tardó un poquito porque la constancia de obras públicas no estaba la que estaba atoradona ahí, hasta que no se validó completamente. Pero, bueno, si están a favor de lo anteriormente mencionado, háganlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con la posición. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro. Mediante oficio número 01-567-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde se solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación y ejecución de la siguiente obra. Pavimentación con concreto sampeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza, en la delegación de Mezcala, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad hasta de dos millones de pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano, si están a favor, de darle el uso de la voz al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, para que exponga el punto antecitado. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos. Esta obra, pues, de un principio fue solicitud de la misma delegación y la continuación de la calle Constitución, que viene con una huella de rodamiento de concreto sampeado. Entonces, darle continuación al mismo material para darle mantenimiento. Y el proyecto es lo mismo, es un proyecto integral, redes de drenaje, líneas de agua, machuelos, banquetas, iluminación, volardos, rampas de accesibilidad universal, huellas podotáctiles. En eso consta el proyecto. Y nada más comentarles, son aproximadamente 90 metros lineales de la calle. Entonces, la petición de la ciudadanía es darle continuidad al mismo rodamiento de material. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, pregunta, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenos días. Preguntar cuál va a ser el proceso de la asignación de obra. ¿Va a ser licitación pública o cómo se va a llevar a cabo? Es por la modalidad de concurso simplificado sumario. Es donde invitamos a cinco empresas y de ahí se determina la empresa constructora. Entonces, ¿el presupuesto ahí mostrado es nada más de referencia? No, es el presupuesto final. Pero va a depender de las propuestas económicas de las empresas, ¿no? Sí, claro. O sea, el presupuesto que estamos presentando es el final y cada empresa se les pasa el catálogo de conceptos y hacen su propuesta económica. Y una vez analizadas las propuestas, se determina una tasa aritmética cuál es la empresa que construye la obra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, regidores, regidoras? Muchas gracias. Si están a favor de lo anteriormente mencionado, háganlo saber levantando su mano. ¿En contra? No, en contra. Ah, abstención. Se aprueba con seis votos a favor y una abstención del regidor Francisco. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. Yo quiero hacerles saber más o menos del proceso a partir de la siguiente comisión. ¿Cómo va a ser de un oficio que les dice llegar a tanto a la Dirección de Salud Urbano y Obra Pública, a la Jefatura de Ordenamiento Territorial, al ramo 2033 y al INPLAN? Esto con el fin de tener la información con anticipación para entregársela, se la puedan checar y evitar sucesos como los anteriores. Voy a hacer mención rápidamente, el oficio se entregó el día 11 de agosto para aplicar a partir de la siguiente comisión, dejando claro que en algunos casos hay asuntos de carácter de urgencia y no va a haber problema. Pero la mayoría trata de apegarnos a las fechas programadas. Mencionar que la comisión está asesionando si es que hay asuntos para analizar el segundo y cuarto jueves de cada mes, o sea, en la semana que no haya sesiones de ayuntamiento ordinarias, las cuales, les recuerdo, son el primer y tercer mes de cada mes. Por lo anteriormente citado, le agradecería que los asuntos que necesite sean analizados para su autorización. Los haga llegar a la comisión a más tardar el martes previo a que se lleve a cabo dichas reuniones. En un horario de 8 a 4 de la tarde, con el fin de revisar si el asunto que se agendará en el orden del día tiene el expediente o los antecedentes completos y evitar con esto que cualquier error involuntario en los acuerdos del ayuntamiento. O sea, esto con el fin de hacerles llegar la información con tiempo para que la puedan checar. Y cuando lleguemos aquí, ya traigamos las dudas y en su momento las podemos preguntar a los funcionarios. Yo les pido que aquí les pongo el martes anterior al jueves de la sesión de la comisión, si se puede antes, antes. Esto con el fin de tener más tiempo de checar, como lo comentaba. Y yo creo que es mejor que los puntos de acuerdo salgan con el visto bueno o el acuerdo positivo de todos nosotros. Entonces, es mejor. Y apegarse al oficio. Esta vez, por la naturaleza, la siguiente sesión de ayuntamiento, que va a ser en la delegación de Mezcala, lo acepté como lo platicamos. Pero para la siguiente sí pedirles que se apeguen un poquito a lo más que se puede a este oficio. Cuando los asuntos sean de carácter ordinar, digamos de esta forma, cuando son extraordinarios, que lo entiendo, pues no había problema. Pero que sean los menos. Adelante, regidor. Buenos días. Yo tengo un punto vario también para someter a la comisión. Estuve revisando las actas del comité de adquisiciones y me di cuenta que en el acta número 26 del 20 de julio se autorizó la compra de 850 placas de nomenclatura en lámina negra, calibre 22, troqueladas, al proveedor Alejandro Navarro Gutiérrez, por la cantidad de 177 mil pesos. Mi pregunta, o lo que me gustaría, ya que también el tema de nomenclatura está aquí en esta comisión, es saber cuál va a ser la estrategia, que bueno que se adquirieron, pero cuál va a ser la estrategia para poder colocar esas 850 placas. O sea, si se va a iniciar por el centro, si se va a iniciar por alguna colonia, por alguna delegación. Creo que como comisión deberíamos de estar enterados porque de mi parte, como presidente de la Comisión de Movilidad, tampoco quedamos en algún momento con el comisario de la Policía Vial, de que incluso iba a haber una convocatoria para que empresas pudieran participar, etc. Entonces, al momento de estar revisando estas actas, me llamó la atención decir, ah caray, pues ya se compraron y a lo mejor es un tema que todavía no del 20 de julio, 20 de julio, es el acta número 26, es el primer punto del acta, es el número de requisición 1690. Entonces, sí me gustaría que platicáramos ese tema o que se nos informara al menos de, yo sé que no son muchas 850, pero cuál va a ser esa estrategia para poder cubrir el déficit de nomenclatura. Porque incluso, no sé si recuerdan aquí que hay tres integrantes de la Comisión de Movilidad, al inicio de la administración discutíamos cada tope, cada balizamiento y de repente después de que votamos porque se presentara un estudio del semáforo, se dejaron de pasar esos puntos a la Comisión, o sea, yo voy a solicitar esa información a Policía Vial, pero sí me gustaría que, como parte de ordenamiento territorial también, le diéramos prioridad a esas áreas que están desprotegidas, ¿no? Entonces, ahí encargar eso, de que si nos pudieran platicar de qué se trata. Igual, regidor, si está de acuerdo, la siguiente semana tenemos una comisión colegiada pendiente, entre lo que es esta comisión y la de movilidad, que también yo pertenezco, para retomar y hacer los trabajos, retomando parte de este asunto de nomenclatura, que es un tema que traemos con los nuevos desarrollos y en el caso del balizamiento, que lo platicamos. Y ahí mismo podríamos ver este asunto, si está de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, nada más para ver esa… o sea, a mí lo que estoy a favor de que se compren y se pongan, porque faltan muchas, pero no empezar a… vayamos terminando, pues, ¿no? No empezar a poner de las 850, si las dividimos entre delegaciones y colonias que faltan, pues va a tocar como de a dos, ¿no? Y tampoco se van a empezar, a lo mejor como siempre, a cambiarlas del centro, pero que todavía pudieran aguantar. Y hay unas que en verdad no tienen nada, nada de nomenclatura, creo que también hay que ver, ¿va? Sí, pero de acuerdo. Entonces, nos pondríamos de acuerdo usted y yo para ver la fecha de la siguiente semana y vemos ese punto también, ¿qué le parece? De una vez, necesitamos a los funcionarios que tienen que ver con este tema. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Algún asunto vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número 6, clausura. Muchas gracias. Siendo las 10 horas con 31 minutos del día 16 de agosto del 2022, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.